Voy a hacer un castillo de arena, tú a veras, esto está quedando Nike Nike de los Nike, tú a veras, le voy a hacer una casa, a una amiga, pero espérate, yo me voy, voy a botar estas cosas, y voy a seguir con esto, para hacer una mansión, tú a veras, todo el mundo va a querer vivir en esta mansión, esto va a quedar fenomenal, vamos a ver, esto necesita mucha concentración, esto yo lo estudié hace muchísimo, si esto me falla, pero y por qué, ya le funciona, yo estoy con más loco, déjame probar de nuevo, ahora sí va a quedar ahí, pero yo lo devoraste, yo estoy con más loco, a tener que empezar de nuevo, que perfección y que documentación, pero espérate, ¿ya te vieron que está aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, tomarlo con la gallina! Ah, voy a estar juntos, ¿eh? Yo voy a seguir conmigo. La guasa es diferente, para que todo el mundo se envidie de mí, tú a veras, esto está quedando la primera y la primera, pero ya estoy como loco, yo hago una primaria y la desbarazo, déjame ponerla mejor. ¡Ay, Kylio! Dime, amiguito, chanchi. ¿Quieres jugar contigo? ¡Tú bien, amiguito, brinca para acá! ¡Amiguito, cómo va! ¡Amiguito, pero ya le dije! ¡Amiguito, ya te va a hacer tu castillo de arena! ¡Amiguito, ¿y qué fue lo que yo hice? ¡Amiguito, que ya llevo como 100 mil horas en tu castillo de arena! ¡Esto me lo revan a tanto! ¡Pero ya, amiguito, ¿y tú querés? ¿Te ayudo, sí? ¡De verdad, amiguito, que tú me vas a ayudar! ¡Pero claro, amiguito, párate de ahí! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a hacer el castillo de arena, amiguito! Pero por casualidad, por sorpresa, tú me vuelvo a llegar hasta el otro castillo. Y te guardas, ¡ay, mira! Hasta galletita era el alentón, ¿me escuchaste? Sí, amiguito. ¡Pues está bien, vamos! Amiguito, me quiero, pero espérate, ¿con qué yo voy a hacer mi castillo de arena? ¡Ah, amiguito! Allí yo tengo muchísimos vasos, que me lo ñampié en un colmado. ¡Vamos a buscarlo, güey! ¡Está bien, amiguito, vamos a buscarlo! ¡Vámonos, amiguito! ¡Vámonos! ¡Ello, dime demasiado! ¡Yo me voy para mi casa a comer algo! ¡Vámonos, amiguito! ¡Mira, con estos vasos que vamos a hacer tus castillos de arena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Amiguito, para! ¡Para! ¡Y mi castillo de arena! ¡Qué malo rebarato! ¡Ya no sé, amiguito! ¡Yo andaba contigo! ¡Ya sé, qué fuiste tú! ¡Mira, mira! ¡A mi amiguito para siempre! ¡No me voy a venir y me cuelte! ¡Adiós, güey! ¡Ey, dale, por ahí! ¿Qué fue lo que le dio? ¡Está en el medio! ¡Estoy construyendo un castillo de arena! ¡A verá! ¡Me voy a mudar en el! ¡Pero, pero! ¡Esto sí está como nervioso! ¡Pero no sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ah, dale a 0.5! ¡Adiós! ¡Va a ser una Pimari de... ¡Tú a verás! ¡No, compañero! ¡De una voz vieja de hijo! ¡Adiós! ¡Ey, dale! ¡Está haciendo un castillo! ¡No, loco! ¡No hagas eso! ¡Adiós! ¡No grabó! ¡Fuerate! ¡Quita el pie! ¡Adiós! ¡No! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Pero, espérate! ¡Yo me voy! ¡Va a botar estas cosas! ¡Y voy a seguir con esto! ¡Va a ser una mansión! ¡Va a verás! ¡Este va a quedar ahí! ¡Nike, Nike, Leló, Nike! ¡Si no queda, no voy a seguir nada! ¡No se ve por dónde vas, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Aperde! ¡No! ¡No! Hola, ¿qué haces? Matío ¡Qué perfección! ¡Y qué documentación estoy haciendo! ¡Tú a verás! ¡Fuérame! ¡Ay, maico! ¿Eso nos duele, loco? ¡No, a ver! ¡Fuérame, dejemos hacer la más grande! pero deja que el caballo se le suban arriba y de todo acción eso está ahí de punto esto está quedando la primera y la primera pero ya te como loco yo hago una primaria y la de barato pero que acabo de ver yo soy naruto y sumachi no lo sé rick parece falso acción amiguitos que fue lo que yo hice aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes acción vamos a hacer el castillo de arena amiguitos lo torpe que son los niños yo como que tengo hambre que no se lo olvide suave yo pero marquillo pues que usted va caminando así en cara amiguitos yo no sé a quién salió tan bruto más o menos yo voy a buscar los panes yo